Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Tras los fichajes de Griezmann y de Jong, el Barcelona quiso reforzar más aún el equipo, lanzándose a por la vuelta de Neymar por petición sobre todo de los pesos pesados del vestuario. Y después de las duras negociaciones con el club parisino, al final se rompieron y Neymar seguirá como mínimo hasta enero en el PSG. Que nunca quiso vender al astro brasileño al Barça. Y añadiendo a todo esto las lesiones de Messi, Suárez y Dembélé, Valverde no tuvo más remedio que jugársela por un canterano del filial de tan solo 16 añitos, Ansu Fati, que ha deslumbrado a todo el mundo en su debut en el Camp Nou, con su calidad, desborde, rapidez y sobre todo con su madurez en el campo. Y no le bastó con todo esto, fue también el artífice de la remontada marcando un golazo contra el Osasuna en el Sadar, en el último partido de liga disputado por el Barcelona. Y todo indica que la perla culé va a seguir en el primer equipo a petición de Leo Messi. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.